La verdad que me voy contento por el partido que hicimos hoy, luchamos hasta el final, creo que hicimos un buen partido, tuvimos muchas ocasiones de goles que no pudimos convertirla, pero bueno, llegó el gol por suerte y la verdad que nos vamos tranquilos por la victoria que es muy importante. La afición nos apoya muchísimo, creo que llevamos muchos partidos consecutivos con victoria acá en Mestalla y ojalá que sigamos este ritmo que es muy importante para nosotros y para todo el grupo. Lo más importante es que no perdí en casa y ganamos puntos, hoy otra vez ganamos tres puntos ahí y a seguir, a seguir de la misma manera y vamos adelante. Estamos contentos por el pase, pero estás más contentos por el gol de Maxi, es un golazo y yo sabía que Maxi siempre está en la área y si lo pongo en el centro yo sabía que Maxi siempre está ahí. Contentos por haber empezado el año con una victoria, era muy importante para nosotros aquí en Mestalla conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Acabamos el año, bueno, la primera vuelta sin perder en casa, creo que es muy importante, tenemos que hacer de este campo un fortín, que la gente que venga, los rivales sepan que aquí es muy difícil ganar y bueno, en esa línea estamos y vamos a intentar seguir así. Al final Leibar es un equipo muy peleado, muy guerrero, muchos centros laterales, mucho balón largo, hay que estar muy atento porque en cualquier momento de una peinada puede llegar una ocasión del equipo rival y creo que lo hemos estado, hemos estado bastante bien, hemos podido cerrar el partido, no lo hemos hecho y al final pues ellos también tienen su, han tenido su acercamiento en alguna ocasión, pero bueno, creo que lo hemos solventado bien y lo importante eran los tres puntos que lo hemos hecho. Hemos empezado muy bien el partido, marcamos ese primer gol y la segunda parte, perdón, fue complicado para nosotros, pero bueno, defendimos muy bien, no encajamos gol, eso es lo muy importante, los tres puntos. Claro, empezamos el año muy bien, con una victoria para tener un poco de confianza y ir a Arabia Saudita con confianza.